A pesar de las caídas superiores al 10% las últimas semanas, lo cierto es que no hay nada de lo que preocuparse en cuanto a la evolución de IAG, al menos por el momento. Y es que al fin y al cabo lo que está haciendo el precio es desplegar un amplio movimiento lateral después de un importante impulso alcista previo que ha llevado al título de los 3,7 hasta los 7,68 euros. Ya saben, acción, subidas, fase de reacción, consolidación de niveles. En cualquier caso, lo que tenemos delante es una clara zona de soporte en la base lateral, esto es la zona de soporte de los 6,25. O dicho con otras palabras, en la medida en que no tengamos un cierre semanal por debajo de este soporte, no tendremos la más mínima señal de debilidad real en la estructura de precios de IAG y por lo tanto podremos decir que en el peor de los casos, el sesgo de trading será lateral.